Somos Pelagato, somos Pelagato, somos Pelagato, somos Pelagato... El negro, el pela y Pablito te llenan de humo verde la semana Somos Pelagato, de lunes a viernes, de 14 a 16.20 De 14 a 16 Continuamos en Somos Pela Datos Con este 8-bit reggae Que lindo, que lindo, que lindo programón Y llegamos al momento Lion Rolling Circus De cada semana Mirá a Pablito Que tenés ahí Tengo la bandejita Keep on Rolling Tengo los blues Bien Tengo la cajita en negra Que bien, eh Mirá que tengo yo acá, eh Lion Rolling Circus Natural and Bleach Paper Y tengo acá los Filtros Los filtros que te duran Ah, un año, tranqui Son 120 filtros De alta Un mes te duran a vos Dos semanas Son dos, son 200 Hay que revisar un poquito ahí Que está tomando mucho me parece No, pasa que el pelador Pero dice que son 120 120? Filters, sí Ah, en el mío vinieron 200 Todo esto para quién? Para los Doma Reggae Bienvenido Bienvenido Doma hago entrega figurativamente acá También de los De la caja de los Lion, eh Qué lindo, eh Qué jugador Bienvenido Doma Alex Oshan Estudio ¿Cómo andás, loco? Bien, negro, gracias Un placer estar acá En la casa Soy un poco pelagato, ¿no? Pelagato, ¿no? Un poquito Sí, ha sido Ha sido un pelagato He sido un pelagato, sí No se puede hablar De esas cosas No se puede hablar Le dijeron que no se puede hablar Nos entendemos Sí Bienvenido Entonces, un gusto Recibir amigos en la casa, ¿no? Un placer Contanos Quién te acompaña Hemos venido con Acercate al Mic Acercate al Mic Hemos venido con Juan Pedro Ley Es el productor y tecladista del disco Otro pelagato apareciendo Otro conocido Sí, el creador del One Rhythm 1 y 2 Exactamente ¿Cuándo lo ponemos en Spotify Y nos hacemos millonarios? No, hay que subir todo eso Hay que actualizar, ¿no? Hay que actualizar, ¿no? ¿Quién más? Está Jeremia Jiménez En la guitarra Mucho gusto Traído directamente Desde Sierra de los Padres Un amigo Y un excelente músico también Y está otro amigo de ustedes Otro conocido Sí, obvio El señor Guillermo Zarate En percusiones Ahí lo tapás Justamente ahí lo tapás Para el otro lado Se están sacando unas selfies Se saludan Ahí estamos Así es la fama Bien Bueno, bienvenidos Un gusto tenerlos aquí Gracias Un placer estar acá Este lado siempre Toma Flotando Ahí los tienen ¿Toda la banda Es en la foto? Tendríamos que decir que sí, ¿no? Tendrías que decir que sí No, la verdad que no Mirá que buena que estoy La verdad que no Un EP de tres temitas Dos temas Y una versión DAB Exactamente Sí, más que nada Un material de fusión Para tener, para regalar Lindo Tenemos varios para regalar Así que pueden mandarle audio al gato 54-911-2541-3882 Che, ¿están grabados en alta calidad? Sí Porque estaba pesadito el disco Está todo hecho como hay que hacerlo Bien hecho entonces Sí, sí, la verdad que sí Me gusta, me gusta De todas maneras, hace un año tendremos un disco entero Con los singles que vamos a ir tirando durante el año ¿Ya para fin de año? Tenemos ganas, sí, vamos a ver Bien Me gusta Sí, ya está grabado en realidad Con lo cual es nada más darle tiempo a sacar un par de singles más Y bueno, esa es la presentación Qué bien Sí Felicidades Gracias Sé que son varios años persiguiendo el sueño, ¿no? Ni me pongo a hacer cuentas, negro, porque sí Más o menos Un montón Y arrancamos las maquetas con Pedri en el 2000... Sí Te digo, capaz que 8 años, 9 años Más o menos Uy, un montón 9 años ¿Y maquetas? No, no sé Y bueno No, tanto no hace ¿No? 5 hace 5 o 6 Eh, bueno 5 o 6 Bueno, no es tanto 5 o 6 La verdad es que lo que nos pasó fue que desde que arrancó fue siempre todo muy orgánico Y metió... Cada uno que fue aportando algo lo hizo de manera también... Justamente desinteresada Participaron un montón de amigos Muchas veces, viste... ¿Como quiénes, por ejemplo? Eh, bueno Eh, grabaron los brases, los chicos de los cafres Bien Willy, Martino y Manu Y había que esperarlo Está bien complicado, vamos a decir con todos Grabaron las percus, Guille y el camel Otro conocido de ustedes Una selección de percusionistas Sí, exactamente Eh, grabamos en Afro casi todo Hemos grabado otras cosas en los estudios de Surfing Groups Bien Eh, las guitarras, por ejemplo, las grabamos en... Con unos amplificadores y unas violas tremendas Con un guitarrador con el amigo Y bueno, hubo que también esperar el momento Eh... Valió la pena Sí, valió la pena Valió la pena Cambia tanto, como dicen ¿Eh? Que sea el amplificador, la guitarra, el micrófono No, lo más importante, ¿sabés qué es? Que sea un poco de cada cosa Porque el amplificador y el micrófono En un lugar que estamos por ahí incómodos Que estamos viendo la obra Que tenemos que ir Que no sé qué Es una cosa Y si vamos a la casa de alguien Y grabamos todo el circuito ahí Con una buena calidad de sonido Me parece que... Claro, si se toman su tiempo Se toman un mate Prenden uno Un Lion Rolling Totalmente Sale mejor Sale mucho mejor Sí Es un poco y un poco Ahí está ¿Y querés musicalizar un poquito Mientras que hablas? Lo tenemos en vivo ahí Bueno, buenísimo Sí Entonces ¿En qué etapa está esto? Recién salís como artista igual, ¿no? Sí Como solista, digamos Como solista, sí Igual estuve guardando también mucho tiempo Porque en Mar del Congel Tuvimos un par de bandas Y la verdad que sí Desde el 2007 Que no... Que nada Nada Así que estaba con muchas ganas Pero bueno, nada Se hizo esperar Pero acá está Suerte que hay mar en Mar del Plata Para nada Para poder suceder Sí, sí Sacaremos el próximo single De acá a 20 días ¿Cuándo sale? Bien ¿Cómo se llama? Otra vez Lo vamos a tocar ahora Ya está grabado Tenemos que hacer violini Espectacular, ¿eh? Tenemos que hacer violini Con la gente de Miau Va Nada, después Estamos con el tema del clip De Sube Que es el corte Es el real corte del EP Y bueno Lo que vaya pintando también Lo que vaya surgiendo Sí Bueno, es lindo Lindos proyectos Buena música Reggae music Que tanto nos gusta aquí Exactamente Más en el momento Lion Road 5 Yo creo que es el momento De romper el hielo, ¿no? Con un temita ¿Con qué van a arrancar? Vamos a arrancar con un tema Del EP Que se llama Víctima Bien Lo conozco ¿Lo conoces? ¿Víctima o víctima? Porque viste que está muy de moda El víctima Víctima Sí, no En este caso víctima Y ya no quiero hacer más cambios Ya está grabado Y ya quedó así Está impreso en el disjito Está impreso Ya está el DITIC Tenirás que modificar el DITIC también No, por favor Tenemos que laburar un montón a eso Tengo el editable igual Así que no me llevaría tanto No vemos ideas ¿Qué van a hacer? ¿Víctima entonces? Vamos a arrancar con víctima Adelante ¿Estamos? 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! Voy hacia algún lugar, ya no quiero esperar No sé qué va a pasar, nada va a ser igual Solo pretendo poder llegar Hoy te hace falta caminar y respirar, meditar Ser consciente de lo que va a pasar Y es que ya no voy a estar Nada te harás en ti, nada serás en mí Vas a entender que ya no existe el modo Vas a saber que me dejaste solo De donde vas ya está Entiendo lo que significa fracasar Vivir en paz no llega y mucho menos solo Perder el norte es desviarse un poco No es un antojo, me ayuda a mejorar Es mejor De vuelta quiero estar sintiéndome más pleno Con mucho más peso espiritual Y si, eso me va a salvar Tengo recuerdos y sé que hoy soy Hoy soy todo lo que fui, todo lo que viví Nada te harás en ti, nada serás en mí Vas a entender que ya no existe el modo Vas a saber que me dejaste solo En donde vas ya estar Entiendo lo que significa fracasar Vivir en paz no llega y mucho menos solo Perder el norte es desviarse un poco No es un antojo Y ayuda a mejorar Es mejor Es mejor Roots, 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 and I'm It's roots, 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 and I'm It's roots, 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 roots muy bueno para disfrutar bien, 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 el formato es una de las actividades que siempre le hartan ahora está muy bueno, el ejercicio y sale siempre un poquito distinto como pinta en el momento la energía del ExoSound Studio generalmente motiva no sé, capaz da presión a algunos pero no creo, son chicos con experiencia lo fundamental y estuve ahí haciendo un cursito acelerado tengo algunos mensajitos que han llegado al Whatsapp del Gato de Pelagato 5491 2541 3882 así rezan amigos amigos todos guárdeme un disco de Doma, saludos a todos por ahí dale mecha dale mecha, entonces le guardamos uno a Maitre Ritz y tenemos otro más internacional saludos mi gente de San Diego, California son aquí el poncho escuchándolos a todo lo que hay a todo lo que viene saludos al bossman negro escenero ese chore de tambor que andas haciendo chore ya te salió el sol muy seguido ahí con esos lentes saludos mi Doma buen reggae con Doma este Doma aquí estamos Doma saludos ya saben ya se la tranquila bien eh, que saludito el del poncho internacional internacional ¿de dónde es el amigo? de San Diego, California ¿no? califas bien muy bien si ahí es un spanglish hermoso lo tenemos mucho claro, de mexicano tenemos otro más miau 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 bien el gato el gato si, está está desbocado está buscando banda necesitan corista el gato se suma bueno ni un gato menos por favor bueno chicos ¿está para hacerse otro temita? porque me quedé maneja nosotros también estamos contando el valor recién ahora así que si la gente del instagram pide así que ¿pide pide? si, está pidiendo vamos a ¿querés irte o un poquito para atrás o un poquito para adelante? ¿me toca? si así si, porque si no te tapamos boludo un poquito para adelante o un poquito para atrás siempre para adelante chancho siempre y vos si querés un poquito para tu izquierda así nos acomodamos si no nadie queda fuera de pantalla eso ¿eh? y quedan lindos los videitos después para nuestro canal de youtube.com barra FM pelagatos con más de 62 mil seguidores y más de 30 millones de reproducciones otro mensajito ¿qué onda hermanitos? ¿cómo andan los pelagatos? ¿todo bien? estamos acá escuchando de Varela a Doma Reggae muy muy lindo lo que hacen los bros de él también saludos ahí buenas vibras ¿qué tranca está? bien está muy tranca y bueno, está bien víctima tocamos un tema muy tranca un grupo pesadito momento Lion Rolling está uy, me hiciste acordar momento Lion Rolling Circus ¿eh? atenti le agradecemos a Lion por el apoyo durante tantos años los queremos mucho ahí a todo el equipo de Lion están para acceso a otro temita entonces ¿qué van a hacer? vamos a hacer un tema que se llama Despertá que aparecerá en algún single o aparecerá en el disco a fin de año con todo ¿cuál? Despertá ¿te lo acordás Pedri? sí, sí, se lo puede cuando usted diga maestro vamos uno Proponete mejorar, sé más fiel con lo que querés hacer Te van a intimidar, con frases que no van, te van a querer matar Pretenderán capturarte mal, sentir que no das más Si, como no Si, pues ya no sale el sol, ilumina gente sin humor Que no sienten pasión, pues los acartonados Se apilan por montón, se quedan sin su sol En tiempos en los que se matan sin una razón El propio corazón, eh, tendrán que darse cuenta Tendrán que darse cuenta Hoy, hoy, hoy Intenta lucirte en algo más, podés ser un ejemplo Buen ejemplo para alguno que no sabe cómo seguir sonriendo Yo sé que es difícil, si es cansador Se hace duro mantener el control Y, hoy, no pierdas el control Si, 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 si no siente pasión, o los acartonados, se apilan por montón, se quedan sin sus ojos, en tiempos en los que se matan sin una razón, al propio corazón, eh, 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 tendrán que darse cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchame un poquito, eh, decidiste ser solista, ¿no? Dijiste, voy a hacer algo que me gusta a mí, voy a hacer esto porque falta esto, quiero llenar este hueco, quiero ocupar este espacio, ¿lo pensaste, lo sentiste? Eh, wow. No, la verdad es que vine de Mar del Plata acá a laburar en su momento, con ideas, con maquetas, con cosas y se fue dando así. La verdad es que no es que quería ser solista. En Miss Africa, que era la otra banda que teníamos nosotros allá, también eran mayormente canciones mías. Pasa que cuando uno es cantante, pasa que termina. Necesita una banda, ¿no? Definitivamente. Pero, y, porque nosotros somos muy de banda, ¿no? ¿Está mal visto el solista de alguna manera? Yo no tengo drama, por ejemplo, si ahora vos decís, vamos a hacer una banda, Doma, Pelagatos, lo hacemos, yo no tengo problema, no es que quiero tener el cartel, pero entiendo que muchas veces, por temas. ¿Fue casi una propuesta? ¿Lo entendí así? No, 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 ¿cómo no? Doma, Pelagatos, una banda, sí. No te estamos cerruchando el piso, ¿eh? No, no, pero, bueno. El negro toca la guitarra como loco, así que ya te limpió, ¿eh? Ya me limpió, ¿no? No, por eso, te digo para dónde lo agarro. Me toco la rodilla porque me duele, nada más. Capaz que muchas veces los solistas que se abren de una banda, pues, el origen fue una pelea o algún punto en el cual no se coincidió. Pero, en este caso, no, en realidad, básicamente, fui el que me empujó para que salga la jugada y quedé ahí al mando, pero no tenía problema. Bien, me parece bien, ¿eh? Igual era de curioso nomás, ¿viste? No, no, está bien, está bien, he probado las dos cosas y la verdad que está bueno. A mí lo que más me gusta de la banda, lo que pasa es que uno después de la banda es más complicado eso. Cuando he tenido banda, está buenísimo porque salíamos todos a pegar afiches con engrudo, era un batallón, ¿viste?, para hacer la jugada, que es muy grande todo el laburo que hay detrás. Es más cómodo, cuando uno dice, bueno, vamos para acá, tiene que ponerse más el equipo al hombro. Pero, la verdad que… ¿Esa es la gran diferencia que sentís entre banda y solista? Es mi experiencia personal, básicamente, ¿no? Obvio, sí, es lo que me interesa. Sí, pero bueno, está bueno todo, está bueno hacer música, negro. Está bueno hacer música. No importa el camino que uno pueda elegir o el que tenga mano. No, y encima es… Llegar a hacer algo, ¿no? Es como una situación para poder hacer música, que es lo que te gusta, solista o un banda, lo que sea para hacer música, ¿no? Y con amigos, porque… ¿Hace cuánto conoces a todos estos locos que tenés a tu alrededor? Sí. Y con Jere tocamos de, no sé, el 2001 o 2002, no sé, algo por el estilo, hace un montón de tiempo. Sí. Que técnicamente también somos una banda, porque la verdad es que las violas, las tiene Jere. Claro. Y vamos a grabar y… Decide él, digamos. Es el guitarrista. Y así con cada cosa. Bueno, ni hablar con… Con Pedri, que es el capitán, el que lleva a la capitán. El jefe musical. El jefe musical. Eh… Nada. Los temas los hablamos gran parte con Pedri, así que… Tienen más pinceladas de él que otra cosa, con lo cual… Somos una banda. Bien. Bueno. En el disco dice Doma, nada más. Y hago un parque… Un parque… Le llamabas más yo, un par de mensajes de correos y tipo de laburo, pero… Lo llevamos adelante como una banda, así que… Bien, me parece… Sí. ¿Otro tema? Tengo un mensajito antes. Hacen muy buenos saludos de Floresta. Besos de todas las chicas del Hotel California. ¡Apa! Ahí va. ¡Hotel California! Interesante el nombre, eh. Y hay otro que pide… Están pidiendo un tema de Marley, Doma. ¿Te quieren escuchar hacer un tema de Marley? ¿Se podrá? Se puede hacer cualquier cosa. ¡Qué frase, eh! ¿Con poder? Me pasa que siempre tienen… Acá. Te tiro un mensajito mientras… Dale, dale, dale. Jajaja. Sí, sí, Nero. Muy relajado por acá. La verdad que sí. Estaba relajado. Me pasa que estábamos aprovechando el día libre y nada, se encendió las llamas un ratito. Saludos a todos, hermanos. No era la llama de la pasión, ¿no? Porque estaba muy tranca. No, estaba tranquilo, bien. Época de cosecha también, con lo cual estamos todos contentos. Espectacular. Bueno, ¿y qué sale ahora? ¿Qué tenés ahí en las gateras? Hace un ratito se vienen Jugos Locos, ¿eh? Interesante banda que está ahí en la platea preferencial. Ni un vaso tienen, ¿eh? Ni jarra ni jugo. Ni un vaso, ni un vaso. Mejor. Mejor. Conceptualmente deberían llegar con un jugo tanga, aunque sea, ¿no? Y que te compartan, ¿viste? Che, alguno quiere… ¿Alguien uno quiere un jugo loco? A ver que lo queremos. El que se anima toca, ¿no? Claro. Vamos a tocar Otra Vez, que es el próximo single a presentar, con lo cual nos parece una buena medida, ¿no? Por favor, me encanta estrenar temas. Bueno, bien. Estamos en esa. Cuando ustedes digan. Un, dos, tres, uno… Ya no parece una historia más, sin tenerte al lado, en necesidad, para poder recuperar y estar en paz. Ey. Si volverás a aparecer, te elegiría como ayer, esta vez y otra vez. Si yo pudiera decírtelo, si no causara ningún dolor, volver a comenzar de atrás. Hoy voy sintiendo un corazón, otra vez, casi no me deja ver. Hoy voy siguiendo una ilusión, otra vez, casi no me deja ver. Si no podemos avanzar y no intentas mejorar, entonces, ¿qué nos va a quedar? Si yo pudiera decírtelo, si no causara ningún dolor, volver a comenzar de atrás. Hoy voy sintiendo un corazón, otra vez, casi no me deja ver. Hoy voy siguiendo una ilusión, otra vez, casi no me deja ver. Hoy voy siguiendo una ilusión, otra vez. Hoy voy siguiendo una ilusión, otra vez, casi no me deja ver. Hoy voy siguiendo una ilusión, otra vez. Hoy voy siguiendo una ilusión. Hoy voy siguiendo una ilusión. ¡Buenas Tomas Reggae! Se viene abajo Alexa Sound Studio Con el estreno Buen tema Me gustó Lo voy a escuchar seguido Un ratito Cuando editas un video o algo así Se te mete adentro La mejor letra Dice la gente en Instagram Hay mucha gente muy contenta Muy bueno chicos Dice Adriana Pontano Iris Michael Muy buena música chicos Mighty Roots Roots Lovers Muy bueno Doma Y también tenemos unos audios aquí A ver Hey que pasa Doma Felicitaciones ahí en Pelagatos Radio Un abrazo para toda la gente Che cantate una cancioncita esa Que te sabe de Marley Rat Race Lindo Mejor éxito para todos viejo Un abrazo grande Las momias viejo Las momias festejando Las momias festejando El lucho querido Si un amigo Bien hay más pedidos De Marley ¿Qué le pasa a la gente? ¿Le gusta Marley? Que raro Si que raro No se por qué ¿Por qué será? No se Es poco común Que pida temas de Marley Si Si ¿Esta parte de en serio? No Ah ok De cara a serio te creía No Y bueno pasa que es Marley Tomé tres clases de teatro por eso Es Marley De cara de tributo a Marley Muy bueno eh Muy bueno el momento Lion Rolling Circus Pablito Siempre ¿Con qué le vamos a afanar hoy? Porque siempre algo le robamos De lo que se le lleva No a doma nada ¿A doma nada? No no porque hoy no tiene rolador Tiene los 420 esos que son Uy la celulosa me encanta No no Los transparentes ¿no? Los transparentes Hoy se llevan todo Va como loco eh Después se reparten eh No se preocupen que no nos los quedamos Los repartimos Se está peleando ahí eh Ahí tenés por qué se dividen las bandas Porque Pelagatos les regala Cosas de Lion Rolling Circus ¿no? La última separación de bandas Que vivimos en Milo fue así Fue acá en Milo Fue acá en Milo Fue acá en Milo Fue acá en Milo ¿En qué parte hablamos en serio? ¿En qué parte de en Milo? No todo Todo es en serio Todo es en serio Ahora usted me lo que hace en el programa Nosotros estamos aquí reportando ¿No? ¿Viste? Te dije que este era Te dije Claro No se parten las guitarras Por la palda Igual estaban ahí Si no era por las sedas Iba a ser por No por eso nos regalamos más picadores El picador era Es el motivo de pelea Es el motivo Aparte un arma contundente Para la pelea ¿no? Y es que las bandas lo pedían relleno Y no No Viene vacío Viene de fábrica Si señor Si señor No se Se coló Muchachos ¿Tienen un temita más? ¿O cerramos aquí? Lo que digan ustedes Claro Y si no hacemos el último tema ¿Hacemos un tema más? Este es una biblioteca de Spotify en persona Ahí lo tienen ¿Qué tocamos? Spotify se inspiró en ese señor de ahí del fondo Pedri Poneme la base Pedri Spotify Con autorización Con autorización Obvio Obvio Él lo sabe Bien Bien Otro de Marvel Otro marplatense Otro marplatense Otro marplatense El Nelson Mirá Pasen el barrio Mi idea Pero Estás ocurrente Estoy ocurriente Estoy de ayer Somos así Vengo de ayer Vengo de ayer Que vine jugando bien al fútbol Bueno Les agradecemos un montón la visita a Doma Un lujo Tenerlos aquí Compartir un momento Lion Rolling Circus con amigos Siempre es un lujo Así que Y nos encanta lo que haces Y lo que hacen Bueno Gracias Un placer En serio Porque de una u otra manera Estuve siempre de aquel lado Es verdad Sí, sí Hace rato ya ¿Estás sumando? Sí He compartido habitación Con el Pele Imagínate Gira Cota Atlántica Somos íntimos amigos Con la Zimbabue Sí, sí ¿Hubo penetración? No se contesta ahora No, no El señor es un duque Epa Un duque Claro No, no Por lo menos conmigo No hubo ningún problema No sé si hay una historia Diferente dentro de la radio Sí Compartir habitación con el Pele Por eso te pregunté Ah, no Capaz que habrá Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Que no se puede defender Vamos para el back Vamos para el back En un ratito Los Jugos Locos en vivo También tenemos el nuevo disco Steel Pulse ¿Lo escucharon? No escuché Vi la publicación en alguna parte Y me llamó la atención Tengo ganas Está bueno ¿Sí? Está bueno Bien Hay opiniones diferentes En el equipo Pero está bueno Está bueno O sea Muy classic Muy Steel Pulse classic Claro Acá hay más saluditos Original Pedristal Pedrito Dobbin, 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 Dobbin Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Doma Pedri Todo el equipo Muchas gracias Por apropiarse al recinto Y compartir su reggae music Otra vez más Gracias chicos Un lujo Compartir con ustedes Nos despedimos del Facebook Live En un ratito Volvemos con los jugos locos Obviamente Yo vi que uno se fue corriendo A comprar un juguito Tang Así que Sabajá Nie No